Sticker de cerdito, sticker de cerdito ¿Cuál era el sticker de cerdito? Parce, llegamos a 14,400 seguidores 14,400, parce, muchas gracias a todos los que nos han seguido A la bestia, parce O sea, me siento como si hubiera sido ayer Que teníamos 13,000 Somos 14,400 Para mí me parece eso un montón, muchachos Muchas gracias por el bonito apoyo Mamadísimos Vale, parce Ah, ganan, parce ¿Con qué vamos a ganar? ¿Con qué ganaremos? ¿Con qué ganaremos, parce? Vale, estamos en leyenda Estamos en épico dorado Tengo ganas de irme Aldous ¿Qué dicen? ¿O me llevo Jin? ¿Me puedo llevar a Jin? Me llevo a Jin, parce A ver si nos saca de mala racha No lo banearon, no Está Jin, 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 Jin Vamos a irme a la línea de la experiencia Parece Pasa que contra Paquito La vamos a tener difícil Pero creo que la podemos hacer Sí, ver jungla No, es que ya va Marti's jungla El sticker de ese me paró la coca Yo estoy Hoy empezaré a rankear de nuevo Ya estoy listo a patrolear Y empaparse El sticker que antes estaban los collabs Sí me suena Pero no me acuerdo Creo que de pronto Voy a preguntarle a mi hermanito A ver si la tiene Ale Méndez Hermosa ¿Cómo estás? Bienvenida Buenas noches Una vez nos tocaste De jubilar una partida Sí Fanny dice Jonathan Alexa Pérez Corazón Muchas gracias por seguirnos Eres la seguidora Número 14401 Una Gracias por seguirnos Bienvenida a la familia Corazón Laila Tanque Me llevaré a ejecutar Ejecutar o venganza Que dicen No Me va a llegar a petrificar Me va a llegar a petrificar Me va a llegar a petrificar ¿Qué tenemos? Bien Me sirve Me sirve Ganar con Magos de Ley Como sabía Es más fácil O tirar como Beatrix Es cierto Es cierto Por eso yo casi siempre Recomiendo también Lo que es al Cecilion Para ganar fácil El Tigre Él es épico Menos mal no le dejamos Funglicita al parcerito Va a dar un ataque Sorpresa Campeo Es la jungla Yo lo sé Y he ganado Alfa Ganado 15 Rankings Sí Ahora sé que vos sos Pro mi rey Bueno unos tacos Hágale pues Traiga dos Parce Bueno tres Dos pa' usted Bueno dos pa' usted Bueno dos pa' usted Mata el almelada Pensé que era hoy De carrear en Con Hanabi Parece que pilla que mi No sé si son mis dedos O mi táctil Parce Creo que son mis dedos O Gary Veradez Mamadísimo José Parce Espero que tú puedas ganar Si yo no gano Vos ganas ¿Sí o qué? ¿Sí o no? Lo malo de Cecilion Es el maná Pero lo recupera después O sea También alcanza a tener Algo de recuperación Luego Ok El paquito Tiene más early Que nosotros Tiene parpadeo Sí Buen dañito Ok Igual futuro Está a las ganas Vamos a ver Aquí el teléfono Para disculparse Tal vez se le pegó La grasita De los choquis ¿Será? Calla jungla Ay Parcel Calla porque tiene un blue Alguien me explica Parcel Calla le robó El blue al Te la creo Muchachos No te lo creo Buena kill Buena kill Ya recuerdo Ya recuerdo De cuando recién Alcance a instalar El juego Entonces me gusta Deos pasear Taca taca Rápido Para lanzar A iglesia Así o qué Así son Deos inquietos Deos inquietos No jugaba con Roma Si esta mañana Tarde Jugaba con él Nos fue bien En general Las últimas No tanto Pero Bueno Y no No Adiós.